Con la presencia de Juan Carlos Romero Hicks, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el gobernador Ney González inauguró la edición número 15 del Congreso de Verano de Investigación Científica del Pacífico. El titular de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, reflexionó sobre la iniciativa de los más de 1.700 jóvenes integrantes del Grupo Delfín provenientes de 12 estados de la República y estudiantes visitantes de Sudamérica y Centroamérica por asistir a este consejo. Además, reconoció el liderazgo de Ney González al invertir en proyectos como Ciudad del Conocimiento. Si amanecemos con una actitud de derrota, nunca triunfaremos. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Y ustedes han recibido la inteligencia para conocer la verdad, la voluntad para practicar el bien, pero sobre todo frente a un México de tantos contrastes, decir lo siguiente. ¿Ese cambio de dónde va a venir? Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? van a tener en los días siguientes la gran oportunidad de presentar sus proyectos y sus sueños. La parte más trágica de este país no es la pobreza material, es la pobreza espiritual. De la pérdida de valores y principios, pocos pueblos se levantan. Y hoy el reto que tenemos es decirle al país que queremos construir un país al tamaño de los sueños y las esperanzas de cada uno de ustedes. Quiero reconocer el gran liderazgo de su gobernador, de su Congreso, de la Universidad Pública y de los Tecnológicos. Seguramente el gobernador comentará al respecto. Hay un proyecto denominado La Ciudad del Conocimiento y que está a unos cuantos kilómetros en la capital, en Tepic. Y el año próximo, el gobernador ya lo acaba de acordar hace un momento, el 14 de abril. En la semana previa a la Semana Mayor, se da la inauguración de un museo del conocimiento. En este año en Nayarit vamos a invertir en ese proyecto de La Ciudad del Conocimiento, también la posibilidad de atraer nuevos centros de investigación que puedan atender varias de las necesidades locales de Nayarit y que tienen que ver con agroalimentos, acuacultura y pesca, recursos naturales y medio ambiente, telecomunicaciones, turismo especializado, desarrollo regional sustentable, tecnologías de la información. En unas cuantas semanas emitiremos una convocatoria en la que va a una inversión de 80 millones de pesos, 30 del gobierno local y 50 del gobierno federal, para invitar a varios centros de investigación a sumarse a la lógica local de la Universidad Autónoma de Nayarit, de los tecnológicos. De manera muy preliminar, cuatro centros de investigación que dependen de Conacyt. Uno, el FIAD, y aquí está su director, el doctor Pacheco, seguramente competirá para poder venirse a Nayarit. El mandatario Nayarit habló sobre la vital importancia que representará para Nayarit en un futuro la ciudad del conocimiento. Lo que estamos haciendo el equipo, gobierno federal y el gobierno del estado, al construir la ciudad del conocimiento, un clúster de conocimiento, un clúster de investigación científica en Tepic, que viene acompañado del Museo Interactivo de las Ciencias. Al hacer esto, estamos construyendo algo más importante todavía que la Riviera Nayarit. El tiempo me dará la razón. La ciudad del conocimiento será sin duda, junto con la orquesta sinfónica infantil que estamos integrando, los dos proyectos más importantes que mi administración heredará a las administraciones por venir. Juan Carlos Romero Hicks, titular de Conacyt, ha lanzado una pregunta hace unos minutos. Dijo, si no es ahora, ¿entonces cuándo? Y los nayaritas sabemos decir, ¿ahora es cuándo? Es un buen momento. Momentos en que México vive problemas muy graves. Mencionó que la convivencia pacífica en el país se ve amenazada y que por ello es necesario fortalecer el Estado de Derecho, las condiciones para la gobernabilidad con decisiones y con acciones. El presidente Felipe Calderón ha convocado a la nación para sentirse acompañado en la lucha contra el crimen organizado, que más bien parece crimen desorganizado, porque se andan peleando entre ellos. Y nos necesita a todos. ¿Cómo necesita el presidente Calderón a la gente que se dedica a pensar? El gobernador Ney González dio una cálida bienvenida a Nayarit, a los jóvenes asistentes a quienes llamó Los Héroes del Futuro y los felicitó por estar en nuestra entidad, cuna de la mexicanidad y tierra originaria del niño héroe Juan Escutia y de don Antonio Rivas Mercado, diseñador y constructor del Ángel de la Independencia. Quiero muy especialmente en este discurso de inauguración agradecer al presidente Felipe Calderón y al excelente equipo que encabeza Juan Carlos Romero Hicks en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYP, porque hemos encontrado las respuestas que los nayaritas teníamos muchos años esperando. ¿Cómo convertir el conocimiento en una fortaleza? ¿Cómo convertir la investigación científica en una fortaleza para volver más competitivo a Nayarit? Por último, se comprometió a entregar un millón de pesos para el ejercicio fiscal que viene. Hemos estado este año aportando 200 mil pesos para que vengan jóvenes a participar. Yo quiero comprometerme con la gente de Nayarit para que no se nos queden esas 150 solicitudes, Carlos Humberto, que se han quedado fuera. Quiero comprometer a aportar un millón de pesos para el ejercicio fiscal que viene. No sé cómo lo voy a tener, ya veremos cómo. Cuentan con él, cuenten con él, para que más jóvenes nayaritas puedan venir a participar de este proceso de construir una mejor nación. En el marco de este evento también se firmó el convenio del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo AC con el Instituto Tecnológico de Tepic de Bahía de Banderas y la UAN. A este evento asistieron además Carlos Humberto Jiménez González, coordinador general del programa Delfín, Juan López Salazar, rector de la UAN, el diputado Pablo Montoya de la Rosa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso Local, Ramón Pacheco Aguilar, director de la CIAD, Marco Antonio Ledezma, director del Instituto Tecnológico de Tepic y Albino Rodríguez Díaz, director del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. El programa Delfín se creó en 1995 con el propósito de fortalecer la cultura de colaboración interinstitucional fundamental para el desarrollo de la investigación y el posgrado. actualmente está integrado por 65 instituciones de educación superior y centros de investigación del país y de Cuba.